Estos espacios se distribuyen a lo largo de la exposición permanente y sirven para conectar tanto el área didáctica y multisensorial del exterior como la propia exposición. La palabra ZAL, ZAL, son las siglas de zona de adaptación lumínica y estos espacios son muy importantes puesto que, como sabéis, la mayoría de los fondos expuestos en la permanente son textiles, fundamentalmente textiles, y entonces la luz es uno de los mayores riesgos para su estado de conservación. La exposición permanente se concibe como una estructura cerrada que impide el paso de la luz natural y permite que en su interior se establezcan unos niveles de iluminación siguiendo los criterios de conservación de estas piezas. A lo largo de la exposición nosotros contamos con siete ZALs, seis de ellos tienen vitrina como este que veis aquí, y esto nos permite que estos ZALs, aparte de cumplir con la función de poder adaptar nuestra visión a esos niveles que normalmente son bastante tenues de iluminación en el interior, pues nos da la posibilidad de exponer piezas que normalmente no tienen cabida en el discurso permanente de la exposición. Debido también a la riqueza y a la variedad de este tipo de colecciones, pues podemos crear un montón de discursos, de recorridos, de temáticas que nos permiten crear pequeñas micro exposiciones como en estos espacios, en estos ZALs, y de temática cambiante. Nosotros de cara a la reapertura hemos elegido un tema en concreto, como son los cinco sentidos, entendidos también como elementos que forman parte dentro de los procesos culturales. Ahora mismo nos encontramos en el ZAL dedicado al tacto, y he elegido el tacto porque quizás es el sentido que menos utilizamos cuando vamos a una visita o a una exposición en un museo. Y bueno, pues como veis la vitrina se encuentra todavía en proceso de montaje, estamos jugando un poco con los objetos en la ubicación y los soportes, y bueno, pues si queréis conocer cómo queda finalmente el montaje final y conocer otras vitrinas que representan los otros cuatro sentidos, pues no dudéis en venir a visitarnos al museo.